Eh, Bruno, Bruno, mira aquí. Hace mucho tiempo que no hacemos un brutalismo, ¿verdad? ¿Por qué puede ser? No sé, ¿no le encuentras nada malo a la comida? La comida es buena. La comida está bien. Y, no sé, ¿no venimos en furgonetas de 16 plazas con sillas de esparto, en el fondo? Las furgonetas están muy bien, nos han puesto un nuevo hotel. ¿Ya no dormimos en sofás camas horribles? No lo sé, pero creo que no. Y, no sé, los días de rodaje, ¿qué tal están siendo? ¿No estamos trabajando jornadas intensivas de 20 horas? Sí, pero hoy han traído imágenes súper bonitas. Pues, no sé, Bruno, ¿qué es lo que puede estar pasando? No lo sé. Sencillamente... No sé.